María José, bienvenida. Buen día a todos, gracias. La semana pasada, yo te pedí, metámonos en el tema entrenamiento. Pero entrenamiento no, entrenamiento de alto nivel, de deportes o deportistas de elite, no. Es entrenamiento básico, lo que tenemos que tratar de hacer medianamente por una cuestión de salud, todos nosotros. Alimentación, ¿qué tiene que ver con eso? Perfecto, me encanta. Algo que está bueno es entender que tenemos un entrenamiento invisible y un entrenamiento visible. El entrenamiento visible tiene que ver con un entrenamiento programado, que es decir, voy dos, tres veces por semana al gimnasio, natación, una actividad que te guste. Y el entrenamiento desprogramado tiene que ver con esas actividades que tienen un gasto calórico y que si las hacemos de forma intencional, repercuten de forma muy positiva en el cuerpo. Porque a esto me refiero a hacer pausas activas en el trabajo, elegir las escaleras que parecen pavadas, pero son todas pequeñas cosas que suman un montonazo. Suma muchísimo. Hacer plancha en el medio del trabajo. Podría ser una buena propuesta, podría ser una gran propuesta, pero está buenísimo. Alimentación. Sí. Porque viste que hay suplementos para pre-entrenamiento, post-entrenamiento, no sé si son buenos o son malos. ¿Qué tenés que comer antes de entrenar y qué tenés que comer después de entrenar? Bien, perfecto. El antes y el después de entrenar van a cuidar muchísimo tu masa muscular, van a proteger tu masa muscular. Entonces es importante prestar atención. Antes de entrenar te recomiendo hidratos de carbono. Si faltan dos horas para entrenar, podés elegir hidratos de carbono complejos, es decir, que tengan un agregado de fibra para que estén más tiempo en la panza, tengas más tiempo saciedad. Y si no, podés elegir hidratos de carbono simple. Ejemplo, un pancito blanco, unos panquequitos con un poquito de miel y mermelada. Un panqueque con disminutivo. Un panqueque. Un panqueque. Tener razón, ¿no? Si no es así chiquito. Hay que cuidar también la porción. Claro, porque no puede estar pesado. Claro. Muchos interpretan un vaso y un popón. Tal cual. Vamos a aclarar tu posición en este tema. Basta. Pero yo, ¿qué hace un hidrato de carbono? Bueno, ¿por qué yo tengo que comer hidrato de carbono antes de hacer ejercicio? Perfecto. El hidrato de carbono lo que va a hacer es darle energía al músculo, energía al cuerpo para que vos puedas rendir bien y va a proteger esa masa muscular. Poso entrenamiento tenemos que devolverle al cuerpo esa energía que perdió. Entonces necesito, si es mi merienda, también un panqueque, un pancito o un pan como a vos te guste. Y sumarle proteínas que ahí tienen el rol fundamental. Las proteínas que cuidan tu masa muscular. Pensá que cuando haces ejercicio la fibra muscular se rompe. Tenemos que devolverle proteína al cuerpo para construir este músculo. Algo muy importante es, si yo termino de entrenar y no como nada, es muy importante tener en cuenta que mi cuerpo no va a poder crear proteínas. Entonces claramente me voy a debilitar. Entonces, vos entreno es súper importante que te hagas un ratito, 10, 15 minutos y sumes algunas proteínas. Yo traje muchos ejemplos de qué alimentos tienen proteínas en 100 gramos de alimento, que está buenísimo como para tener en cuenta. Y lo bueno es que tenemos proteínas tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Claro, no todo es carne y huevo. No, no todo es carne, huevo, leche, yogur. En las legumbres tenemos proteínas, en los cereales tenemos proteínas. Ah, acá es el marco. No, acá es el marco. Bueno, eso está bueno. En 100 gramos de alimento cocido vamos a encontrar estos porcentajes o estos gramos de proteína. Generalmente la carne vacuna, el pollo, el pescado y el cerdo tienen entre 20 a 25 gramos de proteína, que está buenísimo, es bastante completo. ¿Dos huevos son 14 nada más? 14 gramos más. 7 cada uno. 7 cada uno. No es nada. No es nada, pero después de entrenar está espectacular. Dos huevitos. El queso blando tiene más. El queso blando tiene más. ¿Cuál es el requerimiento de proteínas de una persona? ¿Va por peso? Va por peso. Generalmente usamos entre 0,8 hasta 3 gramos es el límite por kilogramo de peso. Si queremos mejorar nuestra masa muscular, podemos elegir 2 gramos por kilo de peso. Ejemplo, tengo una persona que pesa 60 kilos, consume 2 gramos de proteína al día, va a tener un requerimiento proteico de 120 gramos al día. O sea, por ejemplo, yo necesito 120 gramos, pero estoy viendo un bife de pollo o una pata musla, tienen 24. En 100 gramos. Generalmente uno come 150 gramos. Tomarte 18 bifes, 4 patas. O sea, ponele que entre almuerzo y cena sumas 30, 30, 60. Tenés que sí o sí sumar en el desayuno y merienda. Sí, tal cual. Tal cual. Por eso ahí surgen los suplementos proteicos porque son... Claro, no llegás. Son un aliado. Igual sí llegás. Yo te trajo un ejemplo del día completo y te muestro cómo con la alimentación, sin agregar ningún suplemento que es más caro, si bien es práctico, pero es más caro, tiene agregados de conservantes, colorantes, tiene edulcorantes que no son de buena calidad, los suplementos deportivos. Con la comida llegás tranquilamente. Ahora, vos hablaste del límite. ¿Qué pasa si yo me paso del límite o si yo, digamos, voy por debajo? El exceso de proteína se elimina a través del riñón, a través de la orina. Entonces es recontro importante tener en cuenta que hay un límite y que hay que respetarlo. No es que cuanto más proteína, más crece mi masa muscular. Al contrario, puedo lastimar a mi riñón. Y además de lo que comes, ¿cuánto tiene que ver que a mí en lo particular, cuando entreno, por ahí me da fieca y sé que está mal, que es tomar agua? Es recontra importante, sí. Es muy importante. Y también está bueno, después de la actividad física, reponer los electrolitos perdidos, que eso tiene que ver con algunas bebidas isotónicas que son compradas. Y si no, lo podés hacer casero, que también está bueno. ¿Vamos al menú que trajiste? Dale. ¿Esto es para qué? ¿Para una persona que entrena o para una persona normal? Para una persona normal, una persona saludable, que entrena vamos a poner dos, tres veces por semana. Que sale a correr, por ejemplo. Y que necesita proteínas para recuperar su masa muscular, para sentirse bien con energía. En este menú que te armé tenemos 129 gramos de proteína al día. Ya nos pasamos. Mirá el desayuno, qué bueno que está. Tenemos yogurcito natural. Tenemos un pancito integral, que puede ser pan blanco. Media palta, que si no podés usar palta o no te gusta o lo que fuese, podés reemplazar por frutos secos que son grasas buenas. Ese es el desayuno. Ese es el desayuno. ¿Hay la proteína de yogur y huevo? Ahí la proteína está en el yogur y en el huevo. Ok. Después en la palta tenemos grasas buenas. En el pan tenemos hidrato de carbono que nos va a dar energía. En el almuerzo tenemos un pollito con arroz y vegetales. Está bueno sumar de postre una fruta como para no olvidarnos de la fruta y quede desplegada. Para el pollito. ¿Cuántos granos? Claro, eso es decir, ¿cuánto pesa? 150 gramos de pechuga, vamos a tener 43 gramos de proteína. 150 gramos de pechuga, ¿y eso es? Eso es más de una pechuga, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Es mucho, es poco? No, está recontra bien. Es una pechuga así, chico. Sí, está muy bien. Sí, porque si con eso comemos bien. No estás convencido. No, me suena como poco, pero no sé. ¿Es poco? No, no. No tengo ni idea. No, es una muy buena porción. ¿Eso con qué iba entonces en el almuerzo? Arroz y verduras. Con arroz y verduras. Bien. Y tranquilamente, si sos vegetariano y ves este menú y decís, no estoy acá adentro, podés reemplazar el pollito por una hamburguesa de lentejas mezclada con un poquito de quinoa y tenés también una buena suplementación proteica que también te va a rendir bárbaro. Esto es para el día a día, digamos, ¿qué pasa? Pará, 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 que nos falta la merienda y la ceja. Ah, la merienda y la ceja. Ya estamos con la mitad de las proteínas. Ah, y saldó. No, no, no. ¿Sándwich de queso y tomate? Después le pregunto a Ana. ¿Dónde está la proteína de queso? Lo vamos a encontrar en el queso. En el queso, claro. En el queso. O sea, el lenguero bastante queso. Hay que poner alrededor de 40 gramos. Ya en el desayuno me fundí. Y sí, entre el remate de la palta, mil pesos la palta que está por podrir. Pero tranquilamente podés sacar la palta, podés poner otra fruta, podés poner frutos secos. Con quesontable que tiene. Con quesontable. O hummus, de hecho, los garbanzos los podés hacer vos. Sí, mantequilla de maní también. El hummus es re barato. El hummus es barato. Uso mucho, la mantequilla de maní. Eso está buenísimo, se puede hacer casera con una buena procesada. Se puede hacer casera. Todo va casero. Es rica, Antonio, la mantequilla. No, es rica, pero pará, porque hay mantequilla de maní salada, algunas de dulce. Natural, natural. La neutra sería el día. Esa es la que no tiene como... Está bien, bueno, pero es que quiere igual. Vos le das el gusto con la fruta. Con la fruta con el quesito. Bien, buenísimo. A mí la verdad que me gusta mucho la fruta. ¿Y le sumás así mantequilla de maní? No. Está bueno, es un gran agrado, porque vas a aportar grasa buena. No, no, yo... De vuelta, la mantequilla de maní lo que pasa es que la que es natural... Hay una natural crocante. Sí, la que tiene crunch, sí. Es, sí, sí, sí. Es el sabor de canola. Sí. Tal cual. Es aprender a buscarle la vuelta, creo yo. Bueno, ¿y la cena? ¿Y la cena? Y la cena, ¿qué tenemos? Tenemos carne... Carne con ensalada. Carne con ensalada. Ahí no son más hidratos. En las dos comidas le diste a la carne. En las dos comidas puse proteína, pero también para demostrar que nos pasamos del porcentaje. 130 gramos me dio por día, que es un montonazo. Es decir, si en alguna comida hubiésemos elegido fideitos, pasta, pizza, tarta, también hubiese llegado. Que está bueno para derribar un poco el mito de que sí o sí, si estoy entrenando, necesito suplemento proteico. Está bien. Igual vos acá fuiste a lo máximo de proteína. Fui a lo máximo de proteína. A dos gramos por kilo de proteína. Hasta tres puede ser lo máximo. Claro, por eso. Igual el yogur, por ejemplo, tenés que comer un montón porque tiene nueve gramos de proteína para llegar a los 30 de ensalada. Sí, cincuenta litros. Un maple de huevos por semana. ¿Cuánto? Ah, sí. Presupuestariamente está teniendo. Un maple por semana. Sí, sí. Y yo... Desayuno todos los días tres huevos. Y merienda. Bueno, yo como, en general, dos por día como, en general. Sí, a las cuatro le doy cuatro. A mí el huevo duro me gusta. A las cuatro y media de la mañana desayuno. Está buenísimo. Igual aclarar que el huevo es proteína de alto valor biológico. Es decir, en el huevo tenés todos los aminoácidos esenciales. También me la bajaste con esto de siete gramos por nada. Sí, pero 21 gramos con tres huevos. Sí, está buenísimo. María José, ¿qué pasa con, por ejemplo, hoy, un viernes de facturas? ¿Cuántas uno puede comer? ¿Hasta cuánto? Decidme, ¿cómo seis? Y esto, te fuiste. No hay una recomendación general, claramente, para decir cuántas facturas está bien y no. Pero el consejo que te puedo dar es, cada uno sabe cuántas suele consumir. Y yo te recomiendo a ese máximo bajarlo un poquito. Si siempre te tomas dos, comés dos facturitas con el mate, este viernes una con el mate. Yo, perdón, me estoy mirando lo que trajiste de ejemplo de proteínas. Queso duro, ¿no? Me imagino que es el queso de rallar, ¿no? Sí. Pero volvamos a ver. Sí. 100 gramos de queso tiene 35 gramos de proteína. Sí. Pero no es pesado, además, el queso. ¿No es muy grasoso? Los quesos, cuanto más grasosos sean y más duros, van a tener también más grasa, pero más proteína. Cuanto más blandos sean, menos grasa y menos proteína. Está bien. Pero, ¿no es grasa que te engorda esa? Es grasa saturada, sí, claramente. Por eso no es que tengo que comer 100 gramos de queso, pero 30 gramos de queso al día no me va a hacer mal. O sea, está dentro de una alimentación completa y variada. Me parece que no, no, no. Tocaste un tema clave que fue las bebidas isotónicas o la sal. Y está pasando en muchos deportes distintos que se toman pastillas de sal para tener energía. ¿Cómo es eso de tomar sal? En realidad, nosotros en el entrenamiento perdemos electrolitos y necesitamos reponer, así que eso está buenísimo. Yo lo que aconsejo es que si lo vamos a reponerse a través de una bebida o una bebida casera, es decir, en un litro de agua le podés poner una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una de azúcar. Y si querés podés endulzar con un poquito de limón o un poquito de naranja. ¿Y por qué te vamos a hacer eso? Históricamente no estaba mal comer sal de más. Comer sal de más sí está mal, claramente. ¿No nos aconsejaste ayer ponerse un granito de sal o un granito de sal debajo de la lengua? Es buenísimo, pero hay un mito. Nos estabas matando. No, es buenísimo, yo lo probé y estoy energéticamente mucho mejor. Pero hay un mito, ¿te acordás de que había que comer la menos cantidad de sal posible? Sí, claro. Y parece que no es tan así. O sea, necesitamos un nivel de sal. Por supuesto. O sea, es un nivel de sodio que tenga, digamos, promedio para poder funcionar. Por supuesto, como todos los electrolitos. Hay un montón de mitos dentro de la alimentación. Recién hablábamos un poco del huevo. Ya me diste el tema de la semana que viene. Mitos. Mitos en la alimentación. Es que cuando te desmayabas corriendo te decían azúcar, un caramelo. Y ahora te dicen sal. Para levantar un poquitito. ¿Es más sal o azúcar? Pero pasa que una cosa sube la presión, la otra la baja. Tal cual. Para mí, un granito de sal levanta muchísimo y te puede mejorar. Igualmente, no hay ni que restringir la sal ni abusar de la sal, claramente. Hay que consumir la sal justa. Bueno, María José, muchas gracias. Acuérdate, mitos y verdades. Ay, me encantó. De la alimentación. Perfecto. Vamos con eso. Uno por uno. Vamos a desmitificar. Perfecto. Me encantó. Muchas gracias. Y todo sea por no comer saludable. ¿Por qué? ¿Sayunar con helado? Está bien. Claro, claro. Rusia de...